Caroline Clitburn debía casarse el martes siguiente. Sin embargo, la muchacha se daba cuenta de que la gratitud no era razón suficiente para convertirse en una esposa. Quizá por eso ella y su hermano Jody emprendieron ese largo viaje a Escocia en busca del hermano mayor, Agnus. A medida que se acercaban, el paisaje se tornaba más frentoso y desolado, y Caroline reconoció que coincidía con la frialdad que la invadía por dentro. Pero nunca se imaginó que una repentina tempestad de nieve de primavera los dejaría perdidos en medio del camino. Tampoco soñó que la nieve de abril les depararía a ella y a un solitario joven escocés una última oportunidad para poder curar sus heridas en la tibieza del amor.